Que triste se pone el campo cuando la lluvia lo empapa Más triste me pongo yo viviendo solo y sin plata Que alegre que está mi pueblo con sus fiestas patronales El regreso de sus hijos acaba con sus pesares El que viene de los Andes se le tilda de paisano El que nace en Uribante lo llaman chacaro hermano El que viene de los Andes se le tilda de paisano Yo que nací en Uribante me llaman chacaro hermano San Antonio empregonero cuida a la gente de arriba Y en Capacho el Capachero llena su alma de alegría El que vive en el Calvario lo protege una reliquia Del Carmen su escapulario mi virgencita bonita El que viene de los Andes se le tilda de paisano El que nace en Uribante lo llaman chacaro hermano El que viene de los Andes se le tilda de paisano Yo que nací en Uribante me llaman chacaro hermano Ferias que saben a gloria son las fiestas del patrono Si usted me consigue novia me la llevo en matrimonio Escondida entre los árboles que se alzan alrededor Habrá una casita blanca nuestro nidito de amor Ya se terminó la fiesta ya se acabó la parranda Con el charapo en la mano y en la otra su muchacha Por el caminito alegre va el chacaro a su labranza A cuidar de su coluco que ayer sembró de esperanza El que viene de los Andes se le tilda de paisano El que nace en Uribante lo llaman chacaro hermano El que viene de los Andes se le tilda de paisano Yo que nací en Uribante me llaman chacaro hermano Me llaman chacaro hermano Que triste se pone el campo cuando la lluvia lo empapa Más triste me pongo yo